¡Cambiará! ¡Cambiará! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Eso es una estrella! ¡Ja, ja! Pará, que no me la juegue bien a la letra Esperemos la estribilla ¡Claro! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! No, estoy esperando que... ... ... ... ... ... ... ¿Querés que le desafine? Lo que... No, hay mucha gente, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ... 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 Los dos que me posesiona, viste Mira locura Automatica Se posesiona Me compenetro en el tema, loco ¿Se escucharán? No, se escucha a mi nomás que